Zelda Tears of the Kingdom finalmente ha llegado equipo y bueno yo creo que tienes una gran duda y es si como en Breath of the Wild puedes conseguir ciertas cosas al principio del juego para estar mega roto y hacerte un poco más sencilla tu aventura dentro del juego créeme que en Tears of the Kingdom también se puede este mismo y te voy a enseñar todo en este video entonces si quieres aprender sobre esto un poco más, quédate pendiente Ponsu, a bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video si es un nuevo video de Tears of the Kingdom donde bueno te voy a enseñar a como volverte ultra OP, ultra roto al principio del juego con estas cosas que vas a conseguir de manera muy muy sencilla ahora lo mejor de todo esto, todo lo que te voy a enseñar ahorita lo vas a poder conseguir al pasar el tutorial equipo si en cuanto ya te dejan libre por todo el mapa del juego tu puedes ir tranquilamente donde te voy a enseñar ahorita y créeme que vas a poder conseguir todo, 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 todo ahora vamos a necesitar algunas cosas para poder llegar a este punto ya que bueno necesitamos llegar al castillo equipo, si tenemos que llegar al castillo y bueno llegar al castillo ahorita si es un poquito complicado si no si es lo que te voy a enseñar ahora paso número 1 del fuerte de vigía que es donde empezamos es el primer lugar que vas a visitar cuando se te abre el mundo tenemos que ir a este santuario que tenemos a la derecha del mapa que es el santuario de Oyami una vez que llegues a ese mismo santuario únicamente tienes que seguir todo el camino que te estoy mostrando y tienes que llegar a este mismo árbol ahora siempre al lado de este árbol va a brotar una zanahoria briosa que la tenemos que tomar porque bueno créeme que va a ser muy importante para lo siguiente que te voy a enseñar después de esto regresemos al fuerte muchachos y vamos a la zona de descanso que recuerda que es en medio de esta misma parte y ve directo a la cocina y cuando llegues a la cocina toma esta misma zanahoria briosa y así nada más con la única que tienes lánzale al fuego y verás que se va a cocinar automáticamente y nos va a dar las verduras salteadas tonificantes que a ver esta es buenísima ya que automáticamente te va a recuperar toda tu resistencia y te va a dar un extra entonces créeme que eso nos va a ayudar para poder llegar al castillo sin ningún problema ahora ya después de haber obtenido todo esto vamos a utilizar una de las nuevas funciones que tenemos aquí en Tours of the Kingdom que son las torres de mapeo que bueno únicamente tienes que acercar y vas a salir volando por los aires ahora para la primera cosa que te voy a enseñar pues tranquilamente solo tienes que volar hacia esta misma dirección que te estoy enseñando que a ver es una zona que tú no podías entrar cuando pasaste por la misión principal que a fuerzas tienes que hacer en esta misma zona del castillo únicamente entra por esta misma zona y vamos a llegar a esta misma puerta ahora solo sigue derecho y utiliza tu poder para poder mover diferentes puertas y más sube las dos barreras que tienes hacia adelante y sigue todo el camino que te voy a mostrar ahora una vez que llegues a esta parte únicamente utiliza tu poder para poder irte hacia arriba que bueno es atravesar las paredes y vas a encontrar diferentes tablas en esta misma zona que bueno yo te recomiendo que las juntes con tu otro poder para que bueno tú hagas un poder y no te hagas daño con todo lo que tenemos alrededor de esta misma zona verás que ahí tenemos un hermoso cofre que al abrirlo te va a dar el uniforme de guardia real que créeme que es muy muy bueno ya que bueno tiene buenos puntos de defensa y bueno esto es como te digo lo único que vas a hacer en esta misma zona ahora te recomiendo regresar al transporte rápido de nuevo a la torre de mapeo de fuerte vigía y realizar el mismo procedimiento ahora la única diferencia que vamos a hacer es que en cuanto llegues al tope y se quita la animación vas a activar tu planeador y te vas a ir todo derecho hacia el castillo equipo ahora por esto digo que es muy importante que hayas conseguido las verduras salteadas tonificantes ya que a ver si no tienes muchísima resistencia esta se te va a acabar y bueno vas a caer y te vas a morir y no vas a poder llegar a esta misma zona pero si lo haces como yo que antes de que se te acabe esta misma te comes estas mismas verduras vas a ver que vas a llegar tranquilamente y sin ningún problema a la cima del castillo en donde bueno tenemos que conseguir un arco muy muy bueno ahora una vez que estemos en la cima verás que vas a poder obtener el arco crepuscular pero aparte de todo esto si bajas todavía un poquito más por esta misma zona que te estoy enseñando vas a conseguir el arco real y con ello ya tendrás dos arcos con arriba de 30 puntos de ataque que a ver para el principio del juego es una locura y créeme que te va a ayudar un sin fin ahora todavía no terminamos con todo lo que tenemos dentro de esta misma zona también puedes subir tranquilamente por esta misma pared y vas a llegar a esta misma parte circular en donde también tendremos un muy buen cofre que bueno al abrirlo nos va a dar 300 rupias para poderlo gastar en lo que nosotros queramos y bueno comenzar con nuestro emporio para volvernos millonarios dentro de Tears of the Kingdom ahora obviamente van a haber más cosas alrededor de esta misma zona del mapa y parecido pero bueno yo nada más te voy a enseñar algunas que bueno he visto que son de las mejores que tenemos aquí en la zona aún así te recomiendo que si investigues un poquito alrededor del castillo pero solo ten en cuenta que hay enemigos muy muy poderosos ahora después de haber investigado todo esto únicamente sigue este camino y lánzate por esta misma parte y bueno si pasaste Breath of the Wild se te va a hacer muy conocido esta misma sala del trono ¿no? ahora solo tienes que subir directamente a donde está el trono y vas a encontrar dos braceros ahora a ver aquí puedes utilizar flechas con fuego o bueno tranquilamente puedes utilizar frutos y guinos que te los regalan como locura aquí dentro del juego y lanzarlos a esos dos braceros ahora al hacer esto se va a activar con un sonidito se va a mover una parte de atrás del trono y tendremos un cofre escondido y bueno esto es muy muy bueno ya que te va a dar una de las mejores túnicas que tenemos que bueno es la túnica de campeón que créeme que te va a caer muy muy bien y bueno es más poderosa que el uniforme de guardia real entonces yo te recomiendo que te lo quedes equipado pero también conseguimos el otro para tener todo el set completo ahora después de haber conseguido todo esto vamos a conseguir varias armas que tenemos en esta misma sala del trono ahora vete hacia tu derecha y vete hasta el fondo de esta misma zona una vez que llegues al fondo vas a encontrar dos armas muy muy buenas en principio un escudo de la guardia que tiene 70 puntos de defensa y la espada de la guardia que tiene 22 puntos créeme que estas son dos armas muy muy buenas y como te digo al principio del juego vas a destrozar todo por tu camino con todo esto ahora también tenemos otro arma dentro de esta misma zona solo sigue de regreso este mismo camino y brinca esta zona y vas a poder obtener la lanza de guardia que bueno si la combinas con una que otra cosita que veremos un poco después créeme que va a ser un arma que te va a encantar ahora que te parecería conseguir otro arco muy muy bueno en esta misma zona y que fuera más poderoso que los últimos que te enseñé pues bueno vamos a seguir todo este camino vas a subir esta misma parte vas a encontrar unas flechas que te recomiendo tomarlas y brincando esta misma parte vamos a encontrar otro arco equipo que a ver este arco yo creo que es de los mejores que tenemos ahorita al principio del juego muchachos que es el arco de la guardia el cual tiene 50 puntos de ataque entonces ya te puedes imaginar las locuras que puedes hacer con este mismo arco y derrotar todo por tu camino pero antes de continuar con la información del video te quiero recordar que me ayudas muchísimo si allá abajito le das en el botón de suscribir le das like en el video activas la campanita y bueno me comentas todo lo que estamos viendo en este video pero bueno continuamos con toda la información ahora si tu creías que habíamos terminado con todo lo que podemos conseguir en el castillo pues no créeme que todavía hay un sinfín de cosas por conseguir ahora dirígete en el punto del trono y sigue todo este camino ahora en cuanto lleguemos a esta parte de hacer que vamos a llegar al cuarto de celda y únicamente tienes que moverte así esta parte vas a abrir un cofre y vas a encontrar la siguiente parte de la armadura de guardia real que ahora es la boina entonces bueno con eso ya tienes la boina y también tienes el pechito de la guardia real ahora todavía no terminamos con todo lo que tenemos que obtener dentro de esta misma zona también si te vas directamente hacia la chimenea verás que hay un arco lo puedes conseguir obviamente brincando por las paredes y parecido pero una forma más sencilla de utilizar tu poder lo agarras, lo sueltas y con eso puedes agarrar un arco cual es muy muy bueno ya que es un arco de la guardia ahora aparte de ese arco de la guardia también tenemos otro arma que está a la derecha de esa misma puerta únicamente tienes que seguir la puerta, seguir este camino y vas a encontrar un arma muy muy buena que es el mandoble de la guardia la cual tiene 32 puntos de ataque entonces créeme que es un arma que te va a servir muchísimo contra enemigos muy poderosos aquí en el juego y bueno eso es todo lo que puedes conseguir dentro del cuarto de celda ahora para salir del cuarto de celda únicamente tienes que irte directamente a la parte que estoy enseñando y utilizar tu poder para atravesar las paredes y bueno solo tenemos que llegar hasta arriba de esta misma torre para bueno llevarte a la última parte que créeme que está excelente ahora una vez llegando a esta misma parte solo puedo decirte corre por tu vida así como lo escuchas corre por tu vida porque hay un sinfín de enemigos ahí que bueno de dos o tres golpes te pueden mandar a dormir sin ningún tema entonces únicamente corre, 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 corre hasta que lleguemos al poderoso santuario ahora por qué queremos llegar a este mismo santuario en esta ubicación ya que bueno va a ser un punto de guardado en caso de que pase alguna desgracia aquí lo que te voy a enseñar ahorita ahora después de haber conseguido este punto de guardado únicamente te tienes que ir para abajo justamente y vas a encontrar un camino unas escaleras que van hacia abajo que bueno solo tienes que seguir todo este camino hasta que llegues al final una vez que llegues al final de esta misma parte únicamente voltea hacia la derecha y vas a encontrar un arma que está tirada en los escombros que te recomiendo que la tomes ahora cuál va a ser el arma es la espada de caballero que a ver no tiene stats muy muy fuertes pero bueno te puede servir ¿no? ahora vamos por lo bueno que tenemos en esta misma zona únicamente sigue este camino directo y vas a llegar a la biblioteca que tenemos aquí en el castillo ahora solo tienes que tirarte y utilizar tu poder para mover ese mismo librero y verás que atrás del librero tendremos un cofre esperándonos que bueno al abrirlo tendremos la última parte de la armadura bueno el set que estamos obteniendo que va a ser los pantalones de guardia real entonces al obtener todo esto digamos que ya tenemos todo el set que es la boina el pecho, los pantalones aunque bueno yo te recomendaría mejor ir con la boina la otra túnica que te enseñé y también los pantalones de guardia real ahora también no se te olvide que atrás de este cofre tenemos un escudo escondido que a ver te recomiendo que lo obtengas porque es un escudo real y bueno tú me dirás bueno tío sega ¿qué más podemos conseguir en esta misma zona de la biblioteca? no te preocupes que también tenemos otra cosa vete directamente a esta misma parte del librero muévela y bueno solo sube todas las escaleras al subir todas las escaleras encontrarás también un arma muy muy buena muchachos que es un mandoble de caballero y lo más importante es que vas a obtener un cofre justamente en esa parte que es la roca dracónica de Eldra que bueno en sí esta roca va a convertir casi casi a cualquier arma como en un martillo pero le va a dar un gran daño de fuego entonces créeme que vale muchísimo la pena que utilices esta misma piedra con algún arma que tú creas que puede hacer grandes cantidades de daño y bueno ya para cerrar toda la parte que tenemos en esta misma biblioteca también si vienes por esta misma parte y vas directamente a los escombros que te estoy mostrando vas a poder obtener un escudo de la guarda que bueno con esto vas a tener un sinfín de escudos para hacerte la vida más sencilla dentro de Zelda Tears of the Kingdom y pasarte todo lo que puedas pero bueno tú creías que hemos terminado no todavía no hemos terminado vamos por lo mejor que podemos conseguir en el castillo al principio del juego y bueno que tenemos que hacer tenemos que ir al santuario que obtuvimos hace poco que es nuestro punto de guardar en caso de una desgracia y solo tienes que seguir todo el camino que te voy a mostrar ahora no te preocupes es un camino que con la menor resistencia que se tiene en el juego lo puedes conseguir solo sigue todo este camino y recuerda descansar en las partes que te permita todo esto porque créeme que es muy importante entonces te veo ahorita ¡Suscríbete! Y bueno si tu jugaste Breath of the Wild puedes recordar que en esta misma parte teníamos un secreto muy importante Y bueno créeme que en Tears of the Kingdom también lo tenemos Ahora solo tienes que tomar tu arco, acercarlo a esta misma parte donde hay fueguito Y lanzar esa flecha de fuego al bracero que tenemos en esa misma zona Al instante que hagas esto se va a activar un cofre que va a salir de la nada Y al abrirlo tendremos el mejor escudo del juego muchachos O bueno el mejor escudo que puedes conseguir al principio del juego Que es el escudo iliano que tiene 90 puntos muchachos Entonces yo creo que con esto tienes un escudo que sin fin va a poder ayudarte para todo lo que tenemos en el juego Y bueno que te parecería si te dijera que también tenemos una forma en que puedes recuperar todas tus armas Y que no se te destruyan el camino Más adelante te voy a enseñar a como poder hacer todo eso entonces quédate pendiente del canal Pero bueno al final ponme ahí abajito en los comentarios que te pareció esta guía Para volverte ultra OP, ultra roto al principio del juego Y que con esto la verdad casi muy pocos enemigos te puedan hacer gran batalla dentro de Zelda Como te digo yo creo que esto se sirve para que vayas probando algunas armas Vayas viendo algunos builds y parecido Y que no te derroten de forma tan sencilla Y vayas por algunos retos que más adelante te voy a enseñar Pero bueno al final creo que esto te va a ayudar muchísimo Y vas a disfrutar mucho más tu experiencia Pero bueno al final ponme ahí abajito en los comentarios Que te pareció todo lo que te enseñó hoy en Zelda Tears of the Kingdom Y lo más importante ¿Tienes algún otro arma OP que puedas conseguir desde el principio del juego? ¿O quiero alertarte escucharte? Ponlo ahí abajito en los comentarios Pero bueno como siempre el tío Saguinha tanto a los mejores guías, noticias, reseñas Todo lo que tienes sobre Zelda Tears of the Kingdom Y otros juegos dentro del canal que bueno como siempre te invito a verlos De igual forma te quiero invitar a mis hermosos directos tanto en YouTube como en Twitch Donde bueno lo estamos pasando muy muy bien Estamos jugando varias series Por lo cual te quieres pasar un día a pasar muy buen rato y un poco más Recuerda que el link de mis dos canales lo tienes abajito en la descripción O bueno lo viste aquí en pantalla Y como siempre recuerda que si este video te gustó o te sirvió Ayudas muchísimo al tío Saguinha a seguir creciendo Si ahí abajito le hacen el botón de suscribir Le das like en el video y bueno me comentas Me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca de Tears of the Kingdom Sin nada más que decirte que es mucho por ver este video Y bueno te veo en el próximo ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!